¿Qué es el hotel de Iguazú y Paraná? Con unos jardines muy bonitos que rodean el hotel, el hotel se convierte en un marco histórico además porque es un proyecto del arquitecto Bustillo de la década del 40 en donde se construyó el primer hotel de Iguazú que funcionó como tal durante unos cuantos años hasta que luego, bueno, por una crisis económica del país se vio obligado a cerrar las puertas y permaneció cerrado prácticamente durante tres décadas. A mediados del año 2000 se licita la restauración del edificio en donde el grupo HCI gana la restauración y la administración del hotel en donde, bueno, una de las premisas era respetar un poco el valor histórico del lugar, del edificio, la fachada original, el patio colonial, los balcones coloniales, un poco, trabajar modernizando el hotel, cambiando absolutamente todo a excepción de la fachada que era lo que más representaba al destino. Tal es así que, bueno, en el año 2007 abre sus puertas con el hotel ya totalmente renovado, con una calidad, un servicio de cinco estrellas. Gracias por ver el video. Es un hotel que está en un entorno mágico rodeado de jardines y lo que es el Parque Luis Honorio Rolón, que es un parque que también el hotel apadrina con más de 100 especies nativas en un monte. Sin embargo, caminando 150, 200 metros desde el hotel, uno puede llegar al pleno centro de la ciudad. Es como que el hotel le da las espaldas al centro y le da la vista a todo lo que es el entorno de la antigua costanera de Puerto Iguazú y de la nueva costanera, porque de aquí a ir por la noche se puede visualizar lo que es toda la nueva costanera iluminada de noche y demás. Creemos que eso es lo que ofrece el hotel. Mucha gente lo elige justamente por esto, por estar un poco alejado del ruido y con una piscina casi infinita. Tenemos una carta gourmet especialmente diseñada por Luciano Grimaldi, que es nuestro jefe ejecutivo, donde combina técnicas de alta cocina con opciones regionales. Tenemos nuestro restaurante Doña Flor, que es el desayunador. Bueno, van a apreciar la gran variedad de pastelería local, todo regional, hecho en casa. Nuestra estación especial para celíacos. Bueno, luego la oferta gastronómica se complementa con el patio, que es el restaurante que tenemos habilitado para la cena. Tenemos habilitado en la zona de piscina el Buena Vista Pool Bar. El Club Bar está habilitado desde los meses de septiembre hasta el mes de marzo aproximadamente. Tenemos todas las noches opciones de after office, muchas veces DJ en vivo, donde proponemos también opciones diferentes para gente que viene a hacer la previa al boliche. Vienen, se sientan a tomar unos tragos en la zona del bar de piscina y tenemos habilitado eso generalmente de jueves a sábado hasta la una de la mañana. Panoramic Grand se caracteriza por tener un lugar increíble para el relax. No solamente el spa, sino también la piscina con la que cuenta el hotel. Invita al turista, al huésped a relajarse y a vivir una experiencia única, donde uno puede disfrutar de unos días increíbles. Recordemos que en Iguazú prácticamente los 12 meses, hay 11 meses en donde se puede disfrutar de los días soleados y de un clima cálido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!